Como parte del aporte social que tienen funcionarios de la filial del Colegio de Ingenieros Arquitectos en Pérez de León llevaron a cabo la siembra de 200 árboles en una finca que está en la cuenca que protege el río Quebradas. Precisamente la filial está trabajando actualmente en la obtención de la bandera azul ecológica. El Colegio de Ingenieros como parte de su responsabilidad social, todos los años desempeñamos horas de voluntariado dentro de todos los funcionarios. Este año las sedes regionales y el colegio en sí estamos con todo lo que es el plan de bandera azul. Para bandera azul este año las sedes nos acabamos de inscribir, el colegio ya obtuvo la bandera y mi sede tiene pendiente la siembra de 200 árboles, eso como compensación a la huella de carbono que generamos nosotros en lo que es todo el proceso de inspecciones y el recorrido de las construcciones en la zona. ¿Cómo llegar a esta finca? Para ello contaron con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mario Chávez, funcionario del Mácnico que se trabaja en la reforestación de toda el área con el fin de proteger las nacientes y además fijar carbono. Los invitamos a sembrar por lo menos 200 arbolitos, ellos mandaron las invitaciones, han venido gente a ver el proceso, estamos reforestando la cuenca hidrográfica del río Quebradas, esto es el inicio de todo el agua que se está tomando en San Isidro General y la idea es protegerlo. Esta finca inició hace dos años la siembra de arbolitos de especies de uso múltiple, no se está sembrando madera, no se están sembrando árboles que después se quieran cortar, se están sembrando árboles que realmente sirven para absorber agua, fijar carbono, emeter oxígeno. Asimismo se busca cuidar el recurso hídrico que abastece agua a todos a Isidro el General y gran parte de Daniel Flores. Estamos sembrando especies como el tucuico que es un arbolito atractivo de las aves y nos interesan las aves porque aparte de la belleza que dan, también jalan semillas de otros árboles y demás. También estamos sembrando el ojocho que es un árbol emblemático de Pérez de León que nos interesa mucho para ir recuperando y el ojocho fue declarado por la Municipalidad de Pérez de León hace muchos años como el árbol insignia del cantón. Este tipo de acciones también lo hacen en la zona con otras agrupaciones. Árboles de diferentes edades, de dos años, de un año, y la idea es ir cubriendo poco a poco esta finca. Estamos invitando a través de ustedes la participación de SCAO, de grupos de la Universidad Nacional que han venido en otros años acá, igual que esta gente del Colegio Federal. Queremos que ellos se motiven, que traigamos gente acá para sembrar y ofrecerle el agua a Pérez de León. En el MAC motivan a más instituciones a que realicen un trabajo social sembrando árboles de diferentes especies para proteger las cuencas.